Bueno, buenas noches Bueno, buenas noches Aquí estamos con un ratico más de God of War A ver cuándo lo terminamos Aunque yo tratando de agarrar todo lo que consigo Me lo pone difícil terminarlo A tiempo, teniendo otros juegos pendientes Pero bueno, ya veremos cómo sale esto Nada, vamos a avanzar Estamos en Vanaheim Yo creo que es el único que puedo pronunciar bien Si es que lo estoy pronunciando bien Así que nada, vamos allá Voy a ponerme acá Nada, sigamos Todavía ando resfriado Y a veces me toca mutear el micrófono Porque si no Transporto mi enfermedad por las redes Y un problema Porque no consigo el chat de YouTube Un momentito Ahora sí Listo Podemos seguir Aquí hay pinta de que van a haber peleas sabrosas Por acá Oye Que sale un acertijo para aligerar el humor Que corres en piernas Fácil, una nariz Tendrás que hacer algo mejor que eso, Brock Solo espera, muchachito intelectual Brock es el mejor personaje Definitivamente Tendrás que hacer algo mejor que eso No, no No, no 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 cuervos son los peores que si no le pego a este voy a pegarle re truqui ahí está, no, sin mucha medida faltan un poquito nada más, 9.48 pasa Brook ahora sí, vámonos pueden matar uno Seuss no deja dispararles, ah sí bueno, deja, así me pasó como con unas mariposas deja pero cuando se han recién movido eso requiere más magia de la que tenemos vamos, busquemos otro camino para seguir no me digas por aquí por aquí parece que no tengo vamos entonces siempre supiste cómo vencer la maldición de Odín no, lo descubrí cuando desbloqueaste el viaje entre reinos y no resuelve casi nada esta forma es extremadamente limitada no lo hagas Brook está buscando que lo haré peguen mire, aquí no deja dispararle pero a un ladito bueno, de hecho tengo desactivado el pelear seguro que es necio con ganas vale ay, me asustó cómo me va a asustar en este juego dice reconozco este mercado gente de todas las aldeas venía aquí a intercambiar bienes no se reconstruyó no se ¡Suscríbete al canal! 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 mano? No. Bueno, una pregunta absurda. Oye, ¿qué esperas? Me pareció que por aquí había algo. No. Vámonos. Hermano, ¿realmente crees que nos dejará escapar si la ayudas? No lo sé, pero elijo ayudar. Después de eso, ya veremos. Sí. No lo sé. Se nos iba a quedar este. Es una lástima. Seguro que este sería un lugar perfecto para una tienda. Gracias. 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 GULONES. Gracias. 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 Allá debe estar el el copre. Gracias. 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 Del 2018 Volvió directamente a hacer el mismo incordio que siempre ha sido. Que llegue a hacer más Ich twin-me? Debes mantenerlo cerca donde te hacen bien y te vuelven loco. Bueno que te hace pensar que necesito escuchar esto justo ahora lo único que quiero es recuperar mi libertad y no pienso distraerme. WTF. Lo que digo es que si en algún momento Hey con tu hermano puede que todo lo malo que se haya dicho no sea definitivo suficiente cuando llegue el día de enfrentarme nuevamente con frayer podré ponerme de pie y ser libre me entiendes no será hasta que salga de esta absurda situación entre el vuelo suyo espero que dejes eso de lado más rápido que yo esa fue una historia conmovedora bésame eso quisieras la efe hasta la que ya me bajé ok tenemos acá efe que serene aunque hay que acomodarlas ella para llevar el orden n es la última sí efe a 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 Ahí está Cuerno de hidromiel rojo Reuniste dos de los tres cuadros Eso no va para Para aumentar la ira ¿Qué arma se les hizo fabricar a los enanos? ¿En verdad fue solo el Nihon Mir? ¿Puede un único hombre hacer tanto daño? Depende del arma Y del hombre ¿Qué es eso? Ok, ¿qué hay por aquí? Para esto Bueno, bueno Esto está como muy tranquilo Y me desespera Ese Bruxy es Este río Solía está repleto de navegantes Que venían de visita Desde diferentes aldeas Nunca lo había visto tan vacío Y no me han dejado hacer una buena postal Y no me han dejado hacer una buena postal Porque a ustedes Porque a ustedes sí los puedo matar Y a los otros no Oye Wolvers Todos cierren el pico ¿Qué por mí quieres? Aquí estoy Ven por mí, ¿quieres? Aquí estoy ¡Esos asquerosos indéciles! No, no, gracias No, 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 no No, no, no Te aussi Beta No, no Se suma la fiesta. Vamos. Ahí está, ahí está. Ahí está. Allá, no podré dormir. Pon atención. Cometiste el último error de tu vida. Vamos. Son fuertes estos. O sea, para sacárselos rápido del paso no es tan así. ¿Qué es esto? No, a todas las cosas que parece que todavía no puedo hacer nada con eso. Y aquí tampoco puedo. Bueno, empujemos, empujemos aquí. Este Vanahein está muy extraño. ¿Qué hay? Todo tuyo, grandote. ¿Lugeste no recibe visitas? No lo sabría. Ya no son mi pueblo. Dame una mano. Súbalo. Lo empujó por las nalgas. ¿Qué es lo que es lo que es lo que está aquí para salvarte el mellejo? ¡Mierda! Deberíamos ir a buscarlo. No bajes la guardia. No subió. Para arriba. Ajá, ¿y dónde buscamos al pobre Brook? Pues aquí, ¿no? Pensé que era por otro lado. Silencio. Silencio. ¿Qué tenemos aquí? El viejo tuerto envió a otro dios a hacer su trabajo sucio. Thor está ocupado. No trabajamos para Odin. ¿No? ¿Y este quién es? ¿Usted tiene un lugar peligroso para pasear? ¿Tengo razón? Ya, ya. No es necesario amenazar, hermano. Ay, conozco esa voz. ¿Sabes? Te cortaría la cabeza. Pero parece que alguien ya lo hizo. Sí, qué observador, hermano. No, tú no eres mi hermano. Vendiste a mi hermana a ese gusano. Ah, el hermano de Freyr. Freyr. ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Y dónde está mi hermana? ¿En algún calabozo de Asgard? ¿Acaso sigue con vida? Respóndeme. Creo que lo arreglaremos con sangre. ¡Basta! ¿Y eso qué es? ¿Por qué? ¿Por qué hablas con su voz? Soy yo, Ingrid. No hay tiempo de explicar, solo escucha. Estos hombres trabajan para mí. Estoy aquí para reclamar lo que me robaron. Demasiado tarde. No puedes deshacer lo ocurrido. Puedo. Y lo haré. Ahora déjalos pasar. Un copre. ¿Entonces trabajan para mi hermana? ¿Qué? ¿No lo hacemos todos? Solo bájalo. ¿Por qué me dejas colgado así? Campamento de Freyr. Podría ser, Blubber. Por aquí. Ok. Hay algo que una Freyr a este reino lo encontraremos y destruiremos. Ok. Bueno, encontré a quien estaba buscando. Creo que me quedaré para ponerme al día. Oh. ¿Ahora? Haz lo que quieras. Hermano, si no te importa, quisiera hablar con el señor Freyr. Brock, ¿qué crees que estás haciendo al montar tu tienda en mi forja? Solo porque te abracé no significa que deje de estar enojada contigo, gruñón sinvergüenza. Lo arreglaremos para que puedas ir y venir. Lo sentimos. Empezamos con el pie izquierdo extraño. No acostumbramos a ver más que a Eysir por estos lados. No hay muchos rostros amigables. Ese... Ese sí que es un rostro amigable, ¿no? Su nombre es Kratos. Y no. Los Eysir están en Vanaheim. La misión saldrá mucho mejor si no estoy en el medio. Vuelve a buscarme cuando termines. La mi... La ayuda es... No puedo ayudar. Oye, Kratos. Mientras estás trabajando para mi hermana, cuida no estropearlo. No suele perdonar tan fácilmente. Me temo que es un poco tarde para eso. Bien, veamos qué tenemos aquí. Cuéntame sobre tu ejército. Lo estás viendo. ¿Qué? ¿Usted es cinco? ¿Contra el ejército de Odín? Bueno, son seis y cuentas al perro. Ay, maldita sea. ¿Sabes cuántos son? Ah, uf. Números, movimientos, puestos de avanzada. Hay buena información. Calme aquí a chismos, ¿sí? Pero poca ayuda. Ya veo. Bueno, entonces echemos un... Conocimos a Freyr, el hermano de Freyja, en Vanaheim. Es un dios inusual, revoltoso. No tan impresionante como su hermana, pero sus aliados son leales e incluyen a muchos que no hubiera esperado que cooperaran. No se parece a ningún gran líder que haya conocido ni comparte sus fortalezas, que es lo que le permite unir antiguos enemigos. ¿Y funcionará con Freyja? Bueno, supongo que eso es mejor que nada. No lo puedo mejorar. Fuerza 30, vitalidad. Ok, este está bien, ¿no? Y este. No, pues este. Eso mantendrá tus pedazos donde van. A la medida. Diablos, ¿soy increíble o qué? Defensa a 36, defensa y vitalidad, este. Ni una cortadita te vas a poder hacer con eso. Ni una cortadita te vas a poder hacer con eso. Se le dañó la magia, se lo repitieron. Lo único malo es este, es que baja versus este. Y baja bastante. Supongo que estos son los que hay que usar para esta zona, ¿no? No, pero yo no quiero bajar la fuerza. Luego veremos si estoy diciendo. No se decidieron. Piedra de resurrección sencilla. Hierro fundido. Un material sin rafinar que se puede usar para forjar escudos a nivel menor. Ese viaje con Atreo me resultó mala inversión. ¿Viste de Miron o qué? Ah, pero... Hagámoslo. Armas, hacha de leviatán. Bueno, no puedo bajar nada. Entonces solo soy un patán. Queremos que el campamento siga oculto. Entendido. Pongo que es por ahí, pero vamos a echar ojitos. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Evidentemente no tengo poderes para eso ¡Qué aburridor! Bueno, supongo que ya no hay nada que hacer por acá Grado de bronce completado Intelectual No puedo hacer pa-pa-pa-pa-pa Ok Básicamente se graduó chismoso Por ahí fue donde vine, ¿no? Entonces nada, queda una sola opción Ahora que ya no hay más distracciones Tengo algunas cosas que desear Pues habla Este enojo que sientes por tu hermano Lo conozco bien Tienes un hermano Su nombre era Timos Cuando éramos niños Fue secuestrado por dos dioses Obsesionados con una profecía Los dioses de mi tierra natal Casi no dejaron sobrevivientes Así que para cuando descubrí Que él se había salvado Ya era demasiado tarde para enmendarlo Se envenenó de ira contra mí Pero nunca dejé de amar a mi hermano ¿Crees que no tengo motivos para enfadarme? Hace nada que conoces a Freyar ¿Y ya estás de su lado? No estoy de su... ¿Cómo opinas sobre un tema del que no sabes nada? Y el Kratos ahora dando consejos Bueno, qué mejor que él sobre la ira, ¿no? Tiene un poder que es ira ¿Qué más? Ah, sí, me la trago ¡Ay! ¡Qué problema con estas matitas! Siento que estoy jugando como lento ¿Cómo es este escenario? No, 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 no Estamos solitos Kratos Si me ataca, lo ataco Que carajo Ahí está Cargada a lo que se le cayó y agrócalo Cargada a lo que se le cayó Mala sesión de pelea, inútil Tuve todo para, estaba fácil Pero bueno Agarra a lo que se le cayó y agrócalo Cargada a lo que se le cayó 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 Listo Agarramos cositas Era de suponer Que me cree muy peleón Una flama pequeña Que no tiene origen Pero arde en todas las direcciones Se crea a través de intensas batallas Se usa para mejorar Las espadas del caos Ok Agarramos 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 Solo intento ayudar. Los errores del pasado no deben repetirse. No necesito escuchar sobre tus errores. Cometí varios yo misma. Gracias. Qué amarga está. Bueno, después de qué. Estás muy amargada, Freya. Tanta maricada para eso. ¡Gracias! ¡Listo! ¡Gulones! bestiario, era aquí, me fui para donde no era, ah no, ah si aquí está, ten cuidado con el escudo sónico de los jugulones y rompe su guardia tan pronto, ah ok, igual no son nada difíciles apunta y presiona R1 para cargar el hacha de leviatán, ok si lo tengo aturdimiento R1 triángulo sí, bueno, cuando está lleno el permafrost esto qué ah, era como para defenderse con ellos ahí, excelente nada que hacer por aquí, tengo que seguir el camino grado de plata, árboles atrapados 5 de 7 ok, lo hubiera completado con como que no tenemos 10 de yeta, 3 mi 10 por año estén 2 5 6 9 Gracias.